Hola, bienvenidos a uncomo.com. En este tutorial os enseñaremos cómo hacer un servilletero primaveral. Para hacer el servilletero necesitaréis un rollo de papel de váter, un lápiz, un rotulador negro, tijeras, pegamento líquido y cartulinas de diferentes colores. Primero de todo dibujaréis una flor. Una vez dibujada la recortaréis. Ya tenemos la flor recortada y ahora para que no se vean las líneas del lápiz la giraremos. Con otra cartulina haremos un círculo para ponerlo en el centro de la flor. Así. Y lo recortaremos. Ya tenemos el círculo recortado y ahora con un poco de pegamento lo pegaremos en el centro de la flor. Y sujetaremos durante unos segundos para que quede bien fijado. Ya tenemos la flor acabada. Ahora utilizaremos el rollo de papel de váter. Como es demasiado largo, lo partiremos por la mitad. Para ello, con un lápiz marcaremos una línea justo en la mitad del rollo y lo rodearemos entero. Una vez hecho esto, con un cúter y con mucho cuidado, lo cortaremos. Ya tenemos el rollo cortado en dos mitades. Ahora, con una de ellas y con la flor que hemos recortado antes, haremos nuestro servietero. Lo único que necesitaremos es poner un poco de pegamento en la parte de detrás de la flor y pegarlo aquí. Aguantar unos minutos hasta que se seque. Vamos a hacerlo. Ya tenemos el servietero listo. Ahora, lo único que nos quedará será coger una servilleta y doblarla así. Una vez doblada, la introduciremos dentro del servietero. Y ya está. Ahora, con un rotulador negro podríamos poner el nombre de la persona que quisiéramos en el centro de la flor. Espero que os haya gustado y no dejéis de visitarnos en uncomo.com.